Seguimos la gira de los parques de atracciones del mundo hoy en Busgarden en la ciudad de Tampa, el sitio donde nadie tiene la regla y si se abre la montaña rusa pues te estampa. Bienvenidos a la costa del sol, allí te espera Tívoli Imagina que el tívoli estuviera tan guapo oye una cosa busque hasta el infinito y más allá pero si X tiende a infinito, infinito sube a tender o la ropa va a ser seca Esta es mi gente ¿Por qué no te cogieron para fama? Al final va todo por enchufe, ¿no? Eres Paco Clavel Un baile nuevo, un baile nuevo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo, un baile nuevo, un baile nuevo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo, ¡ole, ole!